Hola, bienvenidas y bienvenido de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un pequeño haul con mis últimas compritas en maquillaje y algunos de mis regalitos de Papá Noel. Así que si ustedes saben qué cositas he comprado y qué regalitos me han traído, quedaros a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! La primera cosita que os voy a mostrar es esta base de maquillaje que todas conoceréis ya. Es de L'Oreal, es la infalible 24 horas mate. Yo la he comprado en el número 20 Sable. Y esta base yo le tenía muchas ganas, lo que pasa que no la había comprado antes porque como es mate, es para pieles que sean mixtas o pieles con grasa, porque tiende a resecar. Pero me la tengo aplicada ahora mismo en el rostro. Desde esta mañana, ahora me la he vuelto a retocar. Y la verdad que no me he sentido la piel tirante, ni me ha marcado la arruguita, ni nada. Este es el producto. Yo creo que he acertado con el color de mi piel. Y nada, la he comprado, que lo avisé por mis redes sociales, por Instagram, que si no me seguís, ya estáis tardando. Este es mi Instagram. Avisé por Instagram de que había un 50% en todo el maquillaje que había en Carrefour. Así que me ha salido súper económica, sobre unos 5 euros, 6 euros aproximadamente, me ha salido alta de precio. Así que, por ese precio, digo, me lo voy a arriesgar y la verdad que he acertado con el tono y con la base. Otra de las cositas que también he comprado en Carrefour al 50% ha sido este corrector de ojos, que yo ya lo había usado antes. Es de la Corp Perfect de L'Oreal. Yo antes lo tenía en un tonito más clarito, y este es un tonito un poquito más subidito. Este es como un poquito más naranjita. Pero veis más o menos cómo está mi ojera, que está bien corregida y el color me va bien. Este concretamente es el 2N. No sé si lo apreciaréis. A ver, así que no deslumbre. 2N. Vainilla. Yo antes tenía este, que es el número 1. 1N Beige, que tenía yo antes, que este era un poquito más clarito. Pero como no lo encontré, he comprado de vainilla y la verdad que es muy bien también para mi ojerita. Y el precio igual, está al 50%. Otra de las cositas que también he comprado en Carrefour ha sido esta máscara de pestañas, también de L'Oreal. Es la Fast, la Superstay, la Fever. Esta no es la Waterproof, porque la Waterproof tiene un colorcito como más selectito. Esta es normal, de L'Oreal, y tiene dos pasos, ¿vale? El paso 1, que los tiene los cepillitos distintos. Este es el paso 1, con este tipo de cepillitos. Y el paso número 2, tiene otro cepillito también, que es así como formado de cucharita. También lo llevo aplicado, y la verdad que me hace unas pestañas bonitas. Y de tal y también me gusta mucho. Y lo mismo al 50%. Otra cosita que también me he comprado al 50% y en Carrefour ha sido esta base de maquillaje, la Maybelline, la Superstay 24 horas. Que esta también yo la he probado también en otras ocasiones. Esta dice que es cobertura absoluta, duración 24 horas, piel transformada. Yo la he cogido en el 21 Nude. En este tono. Y aún no la he estrenado porque tengo un montón de bases abiertas. Pero en cuanto que la pruebe y demás, pues o bien por redes sociales, o por aquí en algún vídeo de productos acabados, o primeras impresiones, pues comentarle un poquito qué tal la base. Pero, como he dicho, ya la he utilizado anteriormente y la verdad que sí me gustaba, ¿vale? Una de las cositas que me ha traído Papá Noel ha sido este organizador de maquillaje. Que tiene dos partes. En esta parte es para... Esto también puede servir también como joyero, como queráis, ¿vale? Este pues tiene esta forma por dentro. Y aquí tiene otra formita por dentro para guardar cositas. Tengo que descambiarlo porque si os dais cuenta ha venido un poquito roto. Tengo que ir a descambiarlo porque a Papá Noel se le ha roto. Pero no sé el precio. Porque es un regalito. Pero creo que es muy mono y creo que había de más colores. Pero a mí me ha llegado en color rosa como con purpurina. Y otra cosita que también me ha llegado ha sido esta paletita de Freedom. Que le tenía muchas ganas, así que lo puse en la carta de Papá Noel que tenía muchas ganas de esta paletita. Porque tiene unos colores que yo no los tengo en otras paletas. Esta es para la paletita en cuestión que tiene unos colores muy vibrantes, muy vivos. Me he realizado este look con alguno de los colores de esta paletita. He utilizado el negro, el gris, el plateado, el marroncito. Y se ha quedado más o menos así. La verdad es que pigmenta bien por el nivel, por... Creo que es de las más económicas que tengo yo. Y creo que está en torno a 8 o 9 euros aproximadamente en Carrefour. Y ahora con los descuentos al 50% tiene que estar súper rebajada. Son colores que yo no tenía. Y yo sé, me parecieron interesantes. Además también he visto algunas resellas de algunas compañeras que hablan muy bien de esta paletita. Que tiene un color así potente, que pigmenta bien. Así que ya os haré más look con esta paletita. Para que veáis más o menos cómo le den la calidad y su pigmentación. Pero en general creo que hace un look bastante bonito. Y son sombras muy económicas. Y nada más. Hasta aquí todas las cositas que tenía que mostraros. Así que si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse. Es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Chao! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!